Y me voy a llorar Porque siempre queda así, 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 así Animal, así me gusta Animal, solo pa' mí Y me voy a llorar Porque siempre queda así, 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 así A mí no me importa que tú tengas plata A mí no me importa enamorarme Y me voy a llorar Si menciono tu nombre el diablo se esconde Eres como un trofeo pa' toda mujer A mí no me importa que tú tengas plata A mí no me importa enamorarme Y me voy a llorar Si menciono tu nombre el diablo se esconde Eres como un trofeo pa' toda mujer Mi padre siente que no eres para mí Lo juro, tengo tu foto pa' besarte aquí ¿Cómo? ¿Aquí? Animal, así me gusta Animal, solo pa' mí Un animal, porque prefiero Así, 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 así Animal, así me gusta Animal, solo pa' mí Un animal, porque prefiero Así, 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 así 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 Porque prefiero, porque prefiero Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Me está manipulando cuando tú te mueves Yo sé que tienes un amor criminal Y me voy a llorar Como a Danieva mordiendo el pecado Pasito a pasito hazme un bebé Me está manipulando cuando tú te mueves Yo sé que tienes un amor criminal Y me voy a llorar Como a Danieva mordiendo el pecado Pasito a pasito hazme un bebé Mi padre siente que no eres para mí Lo juro, tengo tu foto pa' besarte aquí ¿Cómo? ¿Aquí? Animal, así me gusta Animal, solo pa' mí un animal Porque prefiero así, 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 así Animal, así me gusta Animal, solo pa' mí un animal Porque prefiero así, 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 así No sé, así, 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 así No sé, así, así, así No sé, así, 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 así Porque prefiero, porque prefiero No sé, así, 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 así No sé, así, 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 así No sé, así, así, así No sé, así, así No sé, así, así No sé, así, así